Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el ca... Si tuviera que sintetizar efectivamente, el centro del problema es el ser humano, es el sujeto y colocar al hombre en el centro del proceso, no sólo como la persona que recibe, sino como la persona que también construye, que también hace ese proceso, no es una persona que acepta, sino que participa en esa transformación, eso es un punto importante. El objetivo del socialismo como proyecto histórico es dar una mejor forma de desenvolvimiento al ser humano, pero ese ser humano en una reconstrucción de ser humano, de objetivos, de valores, de ética, de estética, de sentimientos, de solidaridad, de internacionalismo, de la sociedad, en ese conjunto complejo de individuos que se relacionan en función de un objetivo sociedad. Por eso en aquello que hablábamos en la mañana, de ese imaginario sobre qué cosa es el socialismo cubano, ese modelo de desenvolvimiento, es un imaginario social construido, colectivamente, consensuado, constante, ahí es la cosa política, la cosa ideológica, es de mucho consenso en cada momento, hay determinados matices de ese concepto, de qué se quiere, qué país se desea, qué país se necesita, pero no es que en ese debate, no es después colocar al hombre, es participar. Y dentro de ese consenso colectivo, ese imaginario, es importante cada cosa a su gradación, en esa construcción colectiva, en qué se basan los liderazgos de ese proyecto, en qué se basan los conceptos de ese imaginario, cómo se conduce esa voluntad política. Y por eso yo empezaba hablando de que se conduce bajo el paradigma marxista, a los fundamentos y los principios del marxismo, y a veces eso lo ignoramos, lo subestimamos, o por parecer conocido como el sujeto en el centro, lo dejamos de explicar. Y eso significa, y te lo digo muy breve, significa un método para transformar, interpretar la realidad, que es aquella tesis oncena sobre el fe, pero es interpretarla creativamente, críticamente, hacer una apropiación constante de pensamiento, de desconstrucción de viejas prácticas, de reconstrucción de otras necesidades que la misma vida va pidiendo, va colocando, va replanteando. Y es un marxismo como una apropiación, como un desarrollo de pensamiento crítico, incluso del mismo quehacer de la construcción de socialistas. La crítica tiene que ser una permanente constante dentro de esos procesos, son procesos muy complejos, llenos de contradicciones, donde hay espacios a veces para oportunismo, para malas prácticas, para injerencia externa a través de determinados pequeños matices. Entonces, el marxismo como una ideología de la transformación social, como una ideología que no es simplemente doctrinaria, sino que es pensar la sociedad de todos los días, como un método, como una estrategia, como parte de la lucha de clase, con esa lógica de análisis y síntesis, con esa apariencia y decencia, buscando las cosas por qué se presentan como no son, aplicando el método, no en teoría solo. Eso es un punto importante. Y otro, ¿qué cosa es el socialismo contemporáneo? Cuba representa, Cuba representa, llena de retos, contradicciones y desafíos, representa una construcción histórica, que a veces usted dice, representa el heroísmo de un pueblo, yo acredito que representa más que eso, es la construcción, la voluntad política, una experiencia de construcción del socialismo del siglo XX y del siglo XXI. Yo creo que Cuba, sin querer ser más de lo que somos, somos solo una experiencia, yo lo decía por la mañana, pero es una experiencia que ha mudado con la construcción del socialismo, manteniendo principios y fundamentos del siglo XX, con una geopolítica, de esa lógica del capital, y sigue en el siglo XXI, llevamos en 17 años, y sigue expresando mudanzas de gestión, de adaptación, pero sin hacer concesión de principios, sin hacer concesión de fundamentos, que el mayor fundamento es el hombre. El socialismo se hace para el hombre, se hace por el hombre, para buscar mayor emancipación, pero se hace desde condiciones de subdesenvolvimiento. Por eso ese punto de partida, aunque parezca muy sintético, es un manantial de ideas de fuerza, que el socialismo es una propuesta de desenvolvimiento, de desarrollo, por oposición a la lógica del capital, eso hay que entenderlo, eso hay que trabajarlo, eso hay que digerirlo, hay que comprender la complejidad histórica, el desafío histórico, y cómo se concilia el tiempo de vida del individuo, con el tiempo histórico monumental, del proyecto que se dice, cuando dicen vamos a construir el socialismo. Entonces, por eso de hoy a la invitada en la mañana, lo que en Cuba estamos debatiendo, en ese proceso de actualización, que es un proceso de actualización del socialismo cubano, lo que estamos debatiendo, no es la necesidad de estar haciendo socialismo, eso hay un posicionamiento, estamos convencidos de la necesidad del cambio social, por eso yo lo deducía de la lógica del capital, la lógica del capital nos dice que hay que hacer algo por ruptura a ella, que no es la concesión, no es el reformismo, no es una tercera vía, por eso en ese plano no está el debate, está en cómo hacer mejor la construcción de una alternativa, que nosotros hemos apostado por el socialismo, para desarrollar al hombre en la mayor parte de la plenitud, pero esa formación del hombre, implica sacarte muchos años acumulados de herencia, de la lógica del capital, y se le multa al socialismo, no quiere decir que el socialismo no haya incurrido, y todavía lo puede hacer en errores, que no deben incurrir, pero son parte de las contradicciones de estos procesos sociales, pero la herencia que tiene que lograr saldar de deuda social, a las personas que componen la población, es una herencia en lo racial, en lo cultural, en la mujer, en todos los debates de género, y en lo económico, es un punto de partida de su desenvolvimiento muy fuerte, pero en todo eso el hombre está en el centro. Es una variable permanente en todo el proceso, en todo el proyecto, practicada, se puede ver en series estadísticas, como el crecimiento, el comportamiento del gasto social creciente, el lugar que ocupa el Producto Interno Bruto cubano, en todos estos años, como hay una preferencia, una voluntad política de privilegiar, todo lo que se hace de política social diferente, todas las esferas que asume la política social, que no es solo previdencia, no es solo asistencia, es educación, es deporte, es salud, es cultura, es salario, es empleo, es la visión de un enfoque integral de lo que es la atención al ser humano, volvemos a que está colocado en el centro, y en los años del periodo especial, la voluntad política hizo malabares para no dejar de proteger a los individuos, de consolidar, de preservar las conquistas sociales que ya estaban logradas en Cuba cuando empiezan los años 90, que fueron años muy difíciles de ese llamado periodo especial, pero las principales conquistas fueron preservadas, defendidas con todas las fuerzas que podía tener el Estado, y todos los problemas que se fueron generando, que sin duda, trajo consecuencias de algunos fenómenos que no eran típicos de la sociedad cubana, como hablamos en la mañana, en cuanto hubo un respiro en la gestión de la economía, enseguida se empezaron a atender, hubo la batalla de ideas, los trabajadores sociales, hubo intervenciones en lo que fue el sistema de educación, se tomaron medidas de mejoramiento todavía, 20 estudiantes por aulas, un plan para los enfermeros, instructores de arte, fue una ofensiva de rescatar y potenciar, retomar las conquistas que teníamos antes del periodo especial y seguirlas desarrollando y rescatando algunas fracturas de la sociedad que se dieron en todos esos años, pero gracias a una voluntad del Estado, del gobierno y de la nación cubana de mantenerlo, preservarlo y defenderlo, y yo creo que la cohesión social, que es el lenguaje postmoderno, yo más que cohesión social, me gusta decir, la conciencia social de quien nos va y nos visita y cómo se resiste eso, se resiste por ese nivel de conciencia social que ayuda en la comprensión de los individuos de suscribir a pesar del sacrificio que implica determinados momentos, puntos de inflexión que se ha tenido, pero gracias a una voluntad política que está representando los intereses de la mayoría de la población, cuando usted se ve representado, usted se suma en ese sacrificio colectivo, no es que seamos los que estamos dispuestos a construir esta experiencia, que nos guste autoflagelarnos, no, se trata de un proceso de conciencia, de implicación, de entendimiento de esa apropiación crítica de la realidad, que si eso es malo, lo otro es mucho peor. Es algo que está atendiendo los lineamientos, es un objetivo de trabajo en este modelo de actualización de desenvolvimiento económico y social, el salario todavía no es el que deseamos, no es el suficiente, no es el que permite la reproducción de la familia cubana, eso es un reto importante a resolver, pero al mismo tiempo, el salario no es la única fuente del sistema de distribución en el que el cubano participa, la distribución, la igualdad, el imaginario de justicia social se logra dar respuesta a través de un sistema donde está el salario que es una palanca sin duda importante, pero están los esquemas de intervención social a través de la seguridad, la asistencia, a través de la educación, a través de la salud, a través de la práctica del deporte, la potenciación, a través de todos los elementos de integración cultural que existe también en la sociedad, entonces el cubano en la tercera edad se atiende especialmente las familias que tienen problemas de jóvenes, niños, meninos con problemas de desenvolvimiento, son atendidos en escuelas especiales, son potenciados, hay diferentes, en ese sistema de distribución que no depende solo del salario, sino de toda una voluntad política de subsidios a productos, de subsidios a personas, de una lógica social donde los medicamentos están subsidiados, la plantilla de medicamentos básicos, donde es una atención integral en el comportamiento de la familia, del individuo, de los jóvenes, en cada tramo de edad que amortiguan y se matizan este lugar que todavía no ocupa hoy el salario, lo cual no nos da tranquilidad, esto es un reto que obra contra el tiempo sin duda, pero está complementado en armonía con otros elementos tan valiosos como el salario y tan importante porque usted puede tener un salario, haber subido el salario en Cuba desde una medida neoclásica hubiera sido fácil, entre aspas, entre asgua, entre comillas dicho en español, lo difícil porque ajustando por otras variables macroeconómicas usted logra ese objetivo de política, pero no se trata de eso se trata de preservar el resto de las cosas que en la suma pueden dar más que un salario y que permiten esa calidad de vida integral de seguridad ciudadana de tranquilidad de usted sentirse protegido ante un evento climatológico de usted saber que hay quien responda por usted o por usted aunque no tenga nada es un sistema de distribución desde la producción y desde el individuo como un momento colectivo e individual solo viéndolo como un sistema se puede entender porque la perfamilia cubana vive con patrones de calidad y estamos bien posicionados en el índice de desarrollo humano solo por el enfoque del sistema del esquema de distribución desde la producción y hasta el cambio y el consumo yo creo que ello es una vieja dura y larga discusión yo no me siento capaz de trascender la discusión de los clásicos soy una cosa muy diminuta de contribución pero es algo que uno ha pensado mucho y más siendo cubana cuando los clásicos decían de la imposibilidad del socialismo en un solo país era otro contexto de ese capitalismo todavía de libre competencia después y no Lenin y nos subió el reto y dijo si puede ser y puede ser desde países subdesenvolvidos y todavía nos puso el reto más fuerte y Cuba es un ejemplo de ese marxismo enriquecido en el siglo XX por Lenin hace 100 años de esa experiencia histórica donde se aceptó la posibilidad y la viabilidad de construir una sociedad diferente llámese socialista con los principios y fundamentos desde condiciones de subdesenvolvimiento yo creo que es posible aunque no es el último y es posible nosotros hemos demostrado hemos tenido veces más solos más acompañados pero es muy duro y puede ser asfixiado un proceso aislado en la hegemonía y en los patrones y en las tendencias que va cogiendo la economía mundial tan agresiva tan fuera de patrones tradicionales también de la geopolítica y la pugna redistributiva entre esa oligarquía financiera internacional es muy aguda está preñada sería otra falas de contradicciones bien peligrosas conceptos de guerra global permanente de conceptos de monopolio de todos los medios de comunicación masiva de los recursos naturales el diferendo Cuba-Estados Unidos es una variable que aunque no fue una parte fundamental de la falas pero es una variable importantísima que refleja esa geopolítica mundial entonces si me preguntaras que necesitan yo aquí en Brasil me reservo el encuentro tuve una falas con un marxista que yo admiro mucho y sin embargo habló de la revolución cubana como lo que quedó de una resistencia política mundial como un esfuerzo reconocido y yo le dije yo acredito que no yo creo que la experiencia cubana es una experiencia concreta para imitar el que quiera no es un referente del socialismo mundial es el referente cubano del socialismo mundial que ha demostrado que desde el siglo XX está y sigue estando con principios y fundamentos con muchos desafíos en el siglo XXI y que ojalá yo le tuve que decir ¿y por qué los latinoamericanos nos han dejado tan solos? ojalá que no estuviéramos nunca solos ojalá que logramos no solo por nosotros sino porque estamos convencidos de que la necesidad del cambio social es imputable a todos nosotros y creo que es difícil pero creo que que sea difícil el mensaje para la izquierda no ambidiestra para la izquierda internacional no es que sea imposible sin que el socialismo es viable en el siglo XXI si somos más será mucho más viable y si somos menos la resistencia heroica unida a la transformación será muy duda pero será sin duda que será tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar al sol tú no puedes comprar la izquierda